Ayer me dijeron que de vez en cuando Preguntas por mí Ayer me dijeron que cuando lo haces Lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el albar de mí Música Y yo me pregunto cuando alguien me dice Que lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el albar de mí Y yo me pregunto Y yo me pregunto Y yo me pregunto Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el albar de mí Y yo me pregunto Sigue la fiesta, sigue la machaca Ahora me siento solo, me falta tu cariño Tú eres mi vida entera, tú eres mi destino Las noches se me hacen largas, si tú no estás conmigo Me siento desesperado, llorando como un niño Me consuelo al mirar tu fotografía Y dándole un beso, sueño que eres mía Sabes que te quieres mi amor, si alegría Eres lo mejor que me ha dado la vida Ahora me siento solo, me falta tu cariño Tú eres mi vida entera, tú eres mi destino Las noches se me hacen largas, si tú no estás conmigo Me siento desesperado, llorando como un niño Me consuelo al mirar tu fotografía Y dándole un beso, sueño que eres mía Sabes que te quieres mi amor, si me dirá Eres lo mejor que me ha dado la vida Jajaja Es tu que quieres Jau, jau, jau Jajaja 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 Jaja Me consuelo a mirar tu fotografía Y dándole un beso sueño que eres mía A veces que te quieres mi amor sin medida Eres lo mejor que me ha dado la vida Bravo, bravísimo la gente, los aplausos para ustedes que están bailando, que están disfrutando Primera escena musical, el Internacional Fiat 65 para todos Se llama Popurrir Loco, no se siente Vamos a bailar, primo Nacho